La Hora del Café con Lourdes Mendoza Exarroba Lumen 2 Es la Hora del Café, vamos con Lourdes Mendoza El café está servido, Lulú, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días Muy buenos días a todo nuestro auditorio Y bueno, pues, hoy me gustaría traer un café Que es un café, pues, lo podemos decir amargo, duro Y dicen que voltear al pasado nunca es bueno Pero hay veces que sí es muy bueno Y déjame decirte, primero me gustaría que hiciéramos nada más un ejercicio de menos de un minuto Que todos nuestros radioescuchas y la gente que está viéndonos por televisión Pues cerraran los ojos y se acordaran de ese maravilloso Acapulco De los años, ¿te gustan 60, 70? Eso no te los vengo manejando, pero de los de los 80 sí Era maravilloso Exacto Somos generación bastante vieja, pero no tan vieja Exacto Pero si le sabemos, ¿estás de acuerdo? Es cierto, es cierto, hemos visto muchas imágenes Para ser visto O sea, Acapulco era en el mundo El lugar para ir, estar y ser visto ¿Cómo llegamos a tener esta joya del Pacífico Mexicano? Fue gracias al presidente Miguel Alemán Que justamente echó a andar Acapulco Echaron a andar la famosa escénica, esa carretera Que es lo que hizo que Acapulco fuera creciendo en este tipo de servicios turísticos Y no puedes pensar en Acapulco sin pensar Y ya sé que voy a hacer un comercial, pero no me lo cobren Del Hotel Las Brisas Llegar al Hotel Las Brisas era el lugar preferido Pero ¿Sabías tú que hasta de la corona británica Todo mundo llegaba a Acapulco Y todo mundo llegaba al Hotel Este blanco con rosa de Las Brisas Y hoy ver este Acapulco 15 días después del paso de Otis Híjole, duele el estómago Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los mexicanos Es de verdad, ¿vamos a dejar perder? ¿Vamos a dejar morir la joya del Pacífico? Yo la respuesta es evidentemente no Pero ¿Sabías tú y sabían ustedes que hubo en Acapulco tiempo para todo? Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Qué pasó en Acapulco? ¿Por qué todo salió mal? ¿Por qué nadie avisó? ¿Por qué no evacuaron a la población? ¿Por qué no había refugios? ¿Por qué el ejército y la marina no estaban listos? ¿Por qué el presidente no dijo nada? Y luego se anda defendiendo que sí hicieron algo Que hubo perifoneo Para la gente que no sepa qué es el perifoneo Es ya sabes la acción de por un altavoz de que vas en un coche Y vas gritando por... Vas hablando más bien, no gritando por los altoparlantes Un mensaje o un aviso de cualquier tipo de ocasión En ese momento era Viene un huracán Necesitamos que se salgan a los albergues Y lo que pasa es que pues lo que sucedió es que nadie volteó a ver lo que iba a suceder ¿Por qué? Pues porque decidieron quitar Protección Civil Y no quitarla como tal No acabaron con la institución de Protección Civil Pero pusieron al mando de Protección Civil A una experta en Historia del Arte Y pues ya vimos lo que sucede Decidieron desaparecer el Fonden Y pues ya vimos lo que sucede Entonces déjame hacer un poquito de historia Y sabían ustedes que el Fonden y Protección Civil se crearon hace 25 años Se creó, los creó el presidente Zedillo Y creó primero la Coordinación de Protección Civil Y la creó, acuérdate, a nivel de subsecretaría dentro de la Secretaría de Gobernación Esa era la importancia que tenía Protección Civil en los años del presidente Zedillo Luego, esto fue como te decía, como les decía hace 25 años Y cada vez fue funcionando mejor Obviamente el día uno funcionó de cierta manera 25 años después funcionó mucho mejor Además, al mismo tiempo, casi paralelamente puedo decir Se construyó una estructura con representantes de todas las secretarías de Estado Con los organismos como Pemex, como CFE, como Conagua Coordinados, ojo, con las organizaciones civiles ¿Y para qué? Pues para tener un representante de Protección Civil En todos los estados y demás Para poder enfrentar las catástrofes naturales Y luego, a unos meses de creada Protección Civil Con el apoyo, fija, fíjense ustedes De la Secretaría de Hacienda Se creó el Fideicomiso, el famoso Fonden Y era para responder de forma ágil e inmediata Sin las trabas burocráticas que hay Los gastos inmediatos Pero no nada más era eso del Fonden Sino cada vez que venía Digo, un terremoto es muy difícil preverlo Estamos de acuerdo Nada más tenemos unos segundos para salir de nuestras casas Pero un tipo como un huracán Si tienes horas para poder preverlo Y ver hasta dónde pudiera estar No lo hubo No lo hubo Está claro que no lo hubo Había marineros en la bahía En los barcos En fin Nadie dijo nada Hubo gente que murió en su casa Así es Y entonces aquí lo que estamos diciendo Es que hubo mucho tiempo Hubo tiempo para todo El sistema meteorológico americano Que siempre intercambiaba información con México Lo hizo esta ocasión Y hubo alertas 21 horas antes que decía Se puede formar un huracán de categoría 5 Lo dijo claramente nuestra compañera y amiga Fernanda Familiar Cuando ella estaba en Acapulco Y dijo ¿Dónde están los refugios para irnos a guardar? Y que le dijeron dos secretarios de Estado ¿No? De Acapulco ¿Refugios para qué? Nadie tenía idea de nada Pero ¿Qué tal el presidente? Si pudo llegar No pudo llegar a Acapulco Porque vimos esa escena del jeep Y de todo este El camión de redilas y demás Atascados en la carretera Pero al otro día Si pudo llegar con Delfina ¿Y por qué traigo toda esta colación? Porque Acapulco todavía está en ruinas Lo que me platican Yo no he podido ir Ahora sí que no Por falta de ganas como reportera Sino por un tema de salud Pero lo que he estado reportando Con toda la gente que ha hablado Es una desesperanza total Porque no está llegando la ayuda Como debe de llegar ¿Y cómo es la ayuda que debe de llegar? Lo que decían es Previo a un huracán O una tormenta tropical O un algo Lo que hacían es Le hablaban al subsecretario De Hacienda Al de Egresos Y le decían Señor empieza a ver ¿De dónde vas a sacar el dinero? Porque necesitamos dinero Isofacto Pues sí se llama previsión Lo hubo de decir Exacto Y todo lo que nos has puesto Sobre la mesa En tu café de hoy Pues son Cosas sobre las que había que reflexionar Lo que ya pasó Pues ni modo Habrá que deslindar responsabilidades Sin duda Pero no va a ser el último huracán De este tipo Y si lo enfrentamos De la manera en que se enfrentó este Pues desgraciadamente Volverá a haber Pues muchas situaciones Terribles Como las que hemos visto Pues López Te agradezco mucho Y nada más A diferencia de calles Que hizo un presidente de instituciones Hoy tenemos una presidencia de ocurrencias Y eso es lo que sucede Gracias Lulú Al contrario